Hace unos días hice un video hablando sobre la próxima crisis de Real Estate va a ser de asequibilidad. Aquí te dejo el enlace para que puedas verlo con más detalle, todas las estadísticas que indican cada vez que va a haber una crisis. Y en este video te voy a seguir dando más estadísticas que estoy buscando para que te demuestre que todo lo que te dije ahí va a pasar al pie de la letra. Te voy a enseñar cuáles son las 10 ciudades con menos asequibilidad. Bueno, pues si no sabes qué cosa es asequibilidad, es la relación que existe entre tu salario y el promedio del precio de las casas en una ciudad o un país. Es decir, cuánto de tu salario tiene que ir a una propiedad. También te voy a dar las nuevas estadísticas de aquí, de Las Vegas, sí, porque yo soy Real Estate aquí en Las Vegas. Que bueno, me gustaría que usted me diga qué le está pasando en su estado. Me lo ponga aquí en los comentarios y hablando de comentarios, todos los videos que yo hago siempre al final va a haber un nuevo comentario de las personas que han comentado en los videos que he hecho anteriormente. Así que si usted es una de las personas que le gusta interactuar, ese es el momento para yo poder hablar con usted. ¿Qué usted cree de los videos que he estado haciendo? Y bueno, si no me ha dado un like aún, pues este es el momento. Dame un like a estos videitos que he estado haciendo y que YouTube me siga recomendando. Bueno, sin más te voy a presentar cuáles son las 10 ciudades menos asequibles del mundo. Bueno, según esta estadística de Estatista, que es una de las páginas que se dedican a dar estadísticas de Estados Unidos y del mundo. Dice que donde es más difícil poder afrontar una casa con el salario y el precio promedio de las casas es en Hong Kong, después Sydney, Vancouver en Canadá, Hanolulu. Esto es en Hawái, aquí en los Estados Unidos, San José, aquí en los Estados Unidos, California, Los Ángeles, California. Y bueno, aquí tenemos algunas ciudades de Nueva Zelanda y bueno, San Francisco, aquí en los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. De las tres ciudades menos asequibles que hay en los Estados Unidos, están las tres en California. Por eso es que estamos en este momento recibiendo tantas personas de California que están viniendo para Las Vegas, Nevada. Y por eso Nevada se ha convertido en el quinto estado con más incremento de población de los Estados Unidos. Y bueno, créeme que lo que están viniendo no son los mendigos, lo que están viniendo son gente con dinero, que están cansados de regalar taxes de estado en el estado de California. Cosa que si usted no sabía, aquí en Nevada no se paga. Y bueno, si no han visto los videos que he hablado sobre los nuevos y grandes negocios que están viniendo para Las Vegas, también se los voy a dejar por acá. Para que le eche un vistazo porque eso está diciendo que Las Vegas es uno de los estados que va a hacer más difícil comprar casas en un futuro. Y te voy a mostrar con estadísticas. Acaba de salir la información de todas las estadísticas del mes de julio, así que aquí te vas. Como diría un viejo amigo que tengo, no quiero decir que te lo dije, pero te lo dije. Porque aquí en mes de junio a julio subieron los precios de las casas en 6.000 dólares, el precio promedio de las casas de familia, a un total de 450.000 dólares. ¿Cuántos nuevos listings? Bueno, bajaron los nuevos listings a 2.454. ¿Qué quiere decir eso? Los vendedores no quieren seguir vendiendo. Lo cual, si hay menos listings, la ley de oferta y la demanda, menos casas, más gente queriendo comprar, pues va a subir el precio. Casas a la venta bajaron de 4.587 a 4.000. Claramente hubo 587 casas menos que el mes pasado. Casas pendientes subió un poquitito de 2.162 a 2.228. Casas vendidas de 2.342 que había en junio, en julio cerraron 2.046. Casi 300 casas menos vendidas en el mes de julio comparada con el mes anterior. Día en el mercado, se mantiene alrededor de 15 días en el mercado, se venden las casas en estos momentos, si las ponen en el precio correcto. El inventario sí bajó de 2.4 a 2.0. Esto se va a acercar a los números de 1. Cuando llegue a estos números, mi gente, en el rango de 1, va a ser por gusto. La verdad que para comprar va a ser bien difícil. Tiene que usted tener alrededor de 40 a 60 a 70 mil dólares para poder comprar una casa, porque aparte el dinero que te va a costar la casa, te va a tener que poner dinero por arriba. No hay inventario de casa, sigue el aumento de población, los intereses siguen subiendo. Las personas que normalmente venden todos los años para comprarse una casa mejor, no tiene sentido eso en estos momentos, porque los intereses están por las nubes. Por lo tanto, va a seguir subiendo los precios de las casas. ¿Y por qué no se ha hecho un mercado súper, súper de vendedores? Y es porque siguen también los intereses tan altos. No hay la avalancha todavía de compradores, porque no se puede calificar. Estamos hablando de que para que una persona pueda comprar una casa de 450 mil en estos momentos, que no es la gran mansión, pues tiene que estar pagando alrededor de 3.444 a 3.352. Cosa que la mayoría de las personas por ahí no le da el salario o que quieren ver los bancos, es de un 30% de su salario que sea destinado al pago mensual de la casa. Por lo tanto, 3.400 dólares no es el 30% de la mayoría de las personas que tienen un salario por ahí. Por eso, lo que vamos a estar viendo dentro de poco es que necesitamos dos y tres familias para poder comprar una casa. Yo sé que mucha gente en este momento se está frustrando porque no encuentra una casa ni la mejor casa, pero lo digo y lo repito y no es matraca mía. Si usted ve una casa, pártale el brazo porque eso va a ser lo más barato que va a haber en los próximos dos a tres años. Las estadísticas no mienten, mi gente. No importa que los intereses están altos. Ese no es el problema que tenemos ahora. Cuando bajen los intereses, usted puede refinanciar la casa. El problema que estamos viendo es que no se está construyendo y las pocas construcciones que están haciendo las están comprando las compañías multimillonarias porque ellos se están asegurando de comprar todas las casas posibles para poder rentarlas, para que usted se las pague, porque ellos saben que no hay construcciones y que eventualmente los precios van a seguir subiendo y eventualmente los pagos de la renta también van a seguir subiendo. Así que lo que usted vea caro en el pago mensual de una casa en este momento, cuando pasan dos o tres años, lo que usted está pagando hoy por una casa es lo que va a estar pagando por una renta. La única diferencia es que cuando usted está pagando renta, usted la está regalando al otro y cuando usted está pagando su pago mensual, usted está poniendo y depositando ese dinero en su principal de la casa y es por eso que yo invierto comprando casas todos los años porque yo sé que al final otra persona me va a estar ayudando a pagar la casa y ese es el retiro que yo quiero para mí y para mi familia y usted también lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está aquí abajo en pantalla. Yo le doy una consulta gratis, no tiene nada que perder. Si todavía quiere seguir pagando renta y pagándole las casas a otras personas, como las mías, por ejemplo, pues está bien, eso es cosa suya, no diga que no se lo advertí. Usted tiene las mismas posibilidades que tiene todo el mundo para comprar, solamente es cuestión de lo que usted tenga en la cabeza, de quién está usted recibiendo consejos. Estoy seguro que del vecino que también está rentado o del compañero de trabajo que todavía no ha comprado una casa y bueno, una de las cosas de las personas que ya tienen casa en estos momentos no están queriendo vender su casa porque los intereses están muy altos, pero una de las cosas que sí estamos viendo con clientes que hemos tenido es que lo que están haciendo es dejar la casa con el interés bajo como lo tenían porque aprovecharon cuando estaban los intereses bajos y tienen un pago bien bajo, cosa que ahora como han subido la renta, las personas lo que están haciendo es rentando. Vamos a decir que usted tiene una renta de mil dólares y usted puede rentar la casa en dos mil dólares y bueno, se puede comprar una mejor casa si usted tiene un buen ingreso, cosa que esos mil dólares extra se los va a poner a la casa nueva que está comprando y entonces el pago se va a hacer un poco más bajo y cuando venga ese refinanciamiento, ese es el momento que usted puede refinanciar esa casa para que el pago le sea más bajo y otra persona también le está ayudando a pagar la primera casa que usted se compró como que tiene un interés muy bajo, por lo tanto yo le recomiendo que usted lo que pueda hacer es mantener sus casas, rentarlas por arriba de los dos mil dólares fácil y eso le va a estar ayudando el pago de la nueva compra de la casa antes de que sigan subiendo porque ya cuando suba usted va a necesitar calificar para más y bueno, eso sí va a depender de su salario y cuánto usted le ponga de down payment pero bueno, si tu propósito es igual que el mío de comprar varias propiedades, yo nunca me deshago de mis propiedades, yo lo que trato es de comprar más porque eventualmente otras personas me van a estar pagando las casas. Bueno, llegó el momento que me gusta a mí y es el momento que puedo compartir ver lo que usted me escribe de los videos que yo estoy haciendo y sin más voy a ver cuáles son los comentarios. Bueno, el primer comentario que tengo el día de hoy es de Libertad Cuba esto es con respecto a los paneles solares, de hecho los tres comentarios que te voy a hacer son de los paneles solares, parece que ese tema tocó muchísimo y bueno, mucha gente escribió sobre eso es algo que yo tenía que hablar desde hace mucho tiempo, he estado dilatando, dilatándolo porque quería tener más información hasta que reventó el hecho de que un cliente mío tuvo que pagar 38 mil dólares por haber adquirido los paneles solares el contrato era tan malo y el servicio fue tan malo que no pudo pasárselo al comprador y bueno, esto lo que no quiero es que usted le pase vamos a ver qué dice aquí Libertad Cuba así mismo fue, a mí me cayeron en pandilla con el tema de los paneles solares y otras cosas más cuando acabas de comprar una casa pero sin pensar en nada más, con cuentas de bodega, la cuenta no daba de cuánto me iba a ahorrar menos cuánto tenía que pagar la cuenta no da ahí falta decir que los seguros te van a cobrar más caro si tienes paneles solares y muchos ni te van a asegurar por culpa de los paneles solares nada más con la subida de los seguros de la casa ya se va el ahorro que íbamos a tener, recuerden siempre que todo vendedor lo que quiere es vender y de ahí para adelante tú te quedas con el problema ahí te va tu corazón y tu like y tu comentario no sabía el tema de los seguros sabes que es algo que tendría que preguntar y sí, si es verdad pues me faltó entonces en el video no hace falta que si hay algunas personas que tienen que ver con seguros y saben esto de que si tienes un panel solar te sube el seguro de la casa mensual entonces póngamelo ahí porque sería otra cosa más y quizá lo pudiera añadir en un próximo video yo también aprendo aquí de ustedes aquí tengo otro comentario de Elda Velázquez y es con respecto también a los paneles solares yo vi en una casa y me han ofrecido varias veces los paneles solares y yo sé que eso es una estafa además muy pronto no pagaremos energía pues será puesto el sistema de energía libre que será gratis el cual descubrió el ya fallecido científico Tesla wow eso sí me gustaría verlo pero créeme que las teorías que yo he escuchado de Tesla de que la electricidad fuera gratis para todo el mundo créeme que eso por eso fue que nadie nunca le sustentó las patentes y esas cosas porque como nadie hace dinero con electricidad libre entonces eso nunca se llegó a ver nadie aquí trabaja por gusto pero bueno aquí te dejo tu like y tu corazón bueno y gracias por comentar bueno aquí tengo el último comentario del día de hoy hace 10 años funcionan perfecto y ahorrado el TAS crédito depende del TAS liability del comprador los pagos que cambian es un préstamo de 70-30% es decir dos préstamos en uno me gustaría ayudar más con los costos de todo subiendo hay que saber ahorrar y también ganar a la hora de vender saludo Guillermo gracias por tu comentario y como yo siempre dije cuando tú pones los paneles solares la idea es que ahorres pero las otras cosas que vienen con eso es decir como le puse en las estadísticas aquí en los Estados Unidos se venden las casas entre 10 a 13 años las personas normalmente tienden a mejorar y cuando tienden a mejorar tienden a vender la casa y ahí es cuando tú te das cuenta que si pagaste los paneles solares prácticamente se los tienes que regalar a otra persona de hecho hace ni 24 horas ayudé a comprar una casa a otra persona que recibió los paneles solares gratis porque el vendedor tuvo que pagarlo y eso es una tendencia que se está viendo me quedaron algunos otros comentarios pero ahí los voy respondiendo según van pasando los próximos videos muchísimas gracias por comunicarse con nosotros mediante estos mensajes aquí en mis videos eso es todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy Real Estate aquí en Las Vegas y ayudo a personas que están interesadas en vender y comprar casas pero si usted es de otro estado pues llámame y yo lo puedo contactar con uno de nuestros realtos que tenemos en esos estados eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video chao un próximo video Chau